Expediente 7 y el 1 de la Ración 9. Comunicación referente a esta encuesta de la UCR con fecha de entrada 20 de octubre de 2009, referido al consumo excesivo de alcohol por los jóvenes en nuestra comunidad. Considerando que de común acuerdo con los diferentes bloques que componen este Consejo Deliberante se conviene a realizar modificaciones al proyecto original, que el consumo de alcohol provoca descontrol y violencia entre nuestros jóvenes, que son de conocimiento público las manifestaciones realizadas desde el CPA del CAR alertando sobre esta situación, que la venta de alcohol a menores está prohibida y reglamentada por la ley noticia 12.748, que las autoridades están obligadas a hacer cumplir la ley los comercios en los cuales se explenden bebidas alcohólicas a acatar la vida, que las familias están obligadas a controlar la conducta y poner límites a sus hijos, que también son frecuentes las reuniones privadas que realizan nuestros jóvenes en las que abunda el consumo de bebidas alcohólicas sin control por parte de adultos, que tenemos la ventaja de vivir en una comunidad relativamente pequeña, que facilita llevar a cabo los controles en forma eficiente, siempre que todos nos comprometamos a ello, que la ley provincial 14.050 se refiere específicamente al límite de horarios tanto de ingresos como de ingresos de los locales bailarines, y fija un límite horario a la venta de alcohol en los mismos, como también la prohibición gratuita de agua potable en los mencionados locales, y la prohibición de expendio de bebidas energizantes. Que estas leyes deben difundirse de manera masiva en nuestra comunidad, como así también controlar su cumplimiento por parte de todos los integrantes de la sociedad, por ello se propone el siguiente proyecto de comunicación que expresa en el artículo primero. Solicítase al Departamento Ejecutivo se extremen los controles para dar cumplimiento a las leyes provinciales 11.748 y 14.050. Artículo segundo. Solicítase en sí mismo al Departamento Ejecutivo la discusión del texto de anormes a todos los locales de dimensión nocturna, a los particulares que soliciten autorización para la realización de eventos y a todos los medios de comunicación. Artículo tercero. De forma. Artículo tercero. Artículo tercero.